Ahí podría colgar el balón. Falta ingenua en un sitio peligroso. Pitó penalti, pero el árbitro consideró que la entrada era desproporcionada y le sacó tarjeta amarilla. Su primera en este partido. Tienen una magnífica... El partido ha quedado ahora mucho más abierto. Ese gol les habrá animado a mantenerse vivos en el partido.